Buenas noches. Esta mañana tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021 al periodista y crítico Reinaldo Sedeño Pineda. Celebrado en la sede del gobierno provincial de Santiago de Cuba, el acto de entrega fue transmitido vía streaming y en él las máximas autoridades del partido y el gobierno de ese territorio entregaron el galardón a Reinaldo Sedeño Pineda. En transmisión conjunta desde La Habana participaron el ministro de Cultura Alpidio Alonso, así como representantes de la Unión de Periodistas de Cuba y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. El titular cubano destacó la alegría que provocó el anuncio de la entrega de este galardón a Reinaldo Sedeño, una muestra más del reconocimiento y prestigio que ha alcanzado con su trabajo.